hola este es conocente... ¿Lomero? ¿para qué? ¿para apagarte el fuego? no necesariamente, lo que pasa es que estoy buscando para destapar el tubo y que me llene eso Pinky ¿estás hacer buen trabajo Pinkyano? claro, papi cinco estrellas pero tú eres de las mamás de las mamás o como es? aquí es de todos mira te voy a enseñar un poquito ¡Eh! ya mi bro me diga mejor que yo me diga mejor que yo mírale ¿por qué llevas tiempo sin estar con una mujer? mira, para que mujer no, 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 no para que mujer el Nogue mira, mira abuela te tengo que explicarla aquí abuela mira, aquí está Pinky mira que yo quiero contigo abuela un asqueroso como tú jamás en la vida va a lograr nada conmigo eh, ya no, no, no espérate, no, no ya le colgó a la vieja ya le colgó a la vieja disculpen, chicos ¿alguno de ustedes son plomero? no, me cae... electricita no, es que estoy buscando plomero pues yo quiero destapar el tubo y que me llenen como el hueso eso es lo que él quiere ver que miramos en la cama me encanta terminar en la cama ay dios mío pero yo creo que hay plomero este Pinky yo creo que hay plomero ahí que existe usted de plomero ¿quién es Mickey? el de los Lakers ¿tú? tú eres plomero papi mira que yo estoy loco de destapar tubo y que me llenen no papi, yo no soy plomero no, pero plomero no papi, eres electricista electricista, está bien que me mete el cable entonces no, tampoco estudia para eso yo lo que soy es títeres papi no es títeres, está bien papi me tiro el hueso, me encanta a ti también papi, ese no va a perder no papi, ese no pierde ese no va a perder papi se le encuentra la quinta para delgado mejor trío, perfecto y me dijeron por ahí que tú eras plomero yo te destapo lo que tú quieras perfecto, porque es que yo te quiero destapar el tubo y que me lo llenes que te quiero destapar eh a dios ahí está Pinky Corona este es mejor el campeano el que nosotros no te voy a llamar ahorita vale 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 tú tú te dejaría que te estaba perturbo no no yo y te dejo que llene también si quiere el rodillo era bien que oye chico usted está muy bella y preciosa que tenga buen día les tengo una preguntita ustedes conocen algún plomero en un plomero pero porque quiero destapar tú y que me llenes del diablo que enfrenta tú eres condenada a lo que está enfrentado pero para que me choque la florecita coño y hablo pues entonces toda la te condena así que se chupan las florecitas las tetas que tengo chicos de las florecitas las florecitas yo digo estas que me bueno tú sabes los cables corriente también condenado y si es un títeres tiro de leche también yo no voy en esa yo no voy tiro de leche no los tiro de leche te ponen te ponen un poco normal no no yo no corro por allá es que el primo mío pero no es el primo mío y bueno dicen que entre primos se exprimen exacto no no la verdad los primos mío que yo me exprimí a esos cabrones ah coño de diablo mira para allá perdón te puedo dar un beso para eso dije mira pinky enseñale ahí como es que tú haces cuando destapas tú ahí que lo quiere escuchar Acabo de... Acabo de... Disculpe. Me siento vieja, dígame. ¿Ustedes conocen algún plomero? No, no, yo tampoco. No, es que estoy buscando para destaparle el tubi que me llene. Carajo, no te creo. Carajo eso, Pinky. Bueno, tú sabes, un poco desesperado. Ay, Dios mío. Bueno, si no conoces nada, muchas gracias.